Primero que todo, pues quisiera agradecerles por acompañarnos el día de hoy en la presentación virtual del reporte Explotación del Litio en México, Interés Público o Extractivismo Transnacional. Hoy nos encontramos desde diferentes partes de este continente, desde México, Bolivia y Canadá. Yo, por ejemplo, me encuentro en la ciudad de Montreal, situada en el territorio tradicional del pueblo Caninquejaca. Hola, me presento. Mi nombre es Viviana Herrera y soy la coordinadora del programa de América Latina en Money Watch Canadá. El reporte Explotación del Litio en México, Interés Público y Extractivismo Transnacional es lo que nos junta el día de hoy y lo que nos tiene muy emocionadas a la red mexicana de afectadas y afectados por la minería, a REMA y a Money Watch Canadá. Este reporte es el resultado de más de un año de trabajo colectivo y busca darle seguimiento a un primer y muy exitoso informe que publicamos en el 2021, titulado El Litio, la nueva disputa comercial dinamizada por el falso mercado verde. El informe Explotación del Litio en México, que es el que estamos lanzando el día de hoy, busca cuestionar de una manera muy rigurosa y muy juiciosa también lo que de forma errónea se ha llamado la nacionalización del litio en México. Un discurso manejado por el gobierno y repetido sin cesar, pero por medios y por otros, pero que le falta análisis, un análisis crítico. De hecho, es muy chistoso porque justo este lanzamiento nos llega en un momento muy perfecto. Esto concuerda con el anuncio del presidente de México, López Obrador, quien la semana pasada anunció un nuevo decreto de nacionalización, el nuevo decreto de nacionalización del litio. En este sentido, el informe que estamos presentando esta noche, el día de hoy, lo que intenta hacer es brindar elementos para cuestionar de fondo este tipo de anuncios y debates que se han levantado en México sobre esta supuesta necesidad de extraer litio como parte de una transición energética mundial y de que este extractivismo es parte de un proyecto que fortalece la soberanía nacional. Sin embargo, como lo veremos el día de hoy, el reporte muestra de una manera muy clara que en realidad esta ola extractivista en México está dinamizada por una política neoliberal del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y lo que se avanza es un proyecto fuertemente vinculado al capital privado de alto riesgo, con un alto riesgo para el erario público y basado en el despojo de los pueblos y la destrucción de sus territorios. Por otro lado, y a fin de contextualizar el proyecto de explotación del litio en México, el informe aborda el caso boliviano. Los que seguimos el tema del litio en México sabemos cómo el gobierno mexicano ha declarado en muchas ocasiones que este proyecto del litio en México sigue este paradigma del proceso boliviano. Entonces, con el informe intentamos ir más allá de estos discursos y entender exactamente cómo se ha manejado este proceso de industrialización del litio en Bolivia. Es así que el día de hoy contamos con la red mexicana de afectadas y afectados por la minería. También contamos con la presencia del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIP, y con la presencia de un profesor de la Universidad Autónoma de México. Pero ahorita los voy a presentar bien detalladamente, pero quería dar como ese preámbulo. Al final de estas tres presentaciones que tendremos esta noche, tendremos también una sección de preguntas y respuestas. En la parte de abajo, para aquellos y aquellas que nos acompañan aquí por Zoom, van a ver que hay una cajita de preguntas. No duden de poner ahí sus preguntas durante este webinar, porque al final de las intervenciones, pues trataremos de responderlas y tener una conversación muy interesante, rica, basada en lo que se comparte el día de hoy. También me gustaría presentar a las organizaciones organizadoras, valga la redundancia del evento. Esto es un esfuerzo en conjunto, colectivo, entre REMA y Money Watch Canadá. En Money Watch Canadá trabajamos con comunidades, organizaciones y redes que luchan contra los problemas de la minería canadiense en América Latina y en otras partes del mundo, incluida aquí mismo en Canadá, proporcionando apoyo estratégico y técnico a las comunidades afectadas por la exploración de minerales y los proyectos mineros. Trabajamos así mismo por un mundo en el que los pueblos indígenas puedan ejercer efectivamente su derecho a la autodeterminación y donde las comunidades puedan dar su consentimiento antes de que se realice cualquier actividad minera. Este trabajo lo realizamos a través del trabajo en coaliciones aquí en Canadá y alrededor del mundo. Asimismo, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, mejor conocida como la REMA, es una red de organizaciones que trabajan por la defensa del territorio y en contra del despojo impulsado por el modelo extractivo. Ellas y ellos impulsan acciones colectivas y de organización comunitaria, fortaleciendo el ejercicio de la autodeterminación y la exigibilidad de los derechos colectivos, así como la articulación entre comunidades y organizaciones a nivel local, regional y nacional, en contra del modelo extractivo que impulsan actividades como la minería. Por último, me gustaría darle las gracias, o sea, por último, en esta parte de introducción, me gustaría darle un agradecimiento especial a nuestras intérpretes, a Thales y a Mochte, por apoyarnos esta noche, porque siento que este evento no podría ser realizado sin ustedes. Esto nos ayuda mucho a que un público anglófono aquí en Canadá, por ejemplo, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pues, conozcan de esta realidad de la minería de litio en países como México y Bolivia. Y esto también me lleva a decirles y a recordarles a todas y todos que quizás se han unido en los últimos minutos que tenemos interpretación simultánea en inglés. Bueno, entonces, para comenzar de lleno, me gustaría invitar a Isabel Velázquez Quesada. Isa, si puedes prender tu cámara y micrófono, por favor. Isa, Isabel, es geógrafa. Ella es profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM, y también es profesora en la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNAM. Ella es integrante del colectivo Geocomunes y del colectivo Rizoma. Ambas organizaciones son parte de la REMA y desde estas organizaciones impulsa procesos informativos para fortalecer la autodeterminación de comunidades agrarias. Ella también ha participado en la investigación y redacción de informes públicos que denuncian los efectos territoriales de las reformas neoliberales en México. Isa, si nos puedes, por favor, contextualizar la situación de la minería en México desde la perspectiva de la REMA, presentando los principales hallazgos del reporte que estamos lanzando el día de hoy, el reporte de explotación en litio en México, interés público o extractivismo nacional. Y tienes 20 minutos. Muchas gracias. Te doy la palabra. Muchas gracias, Viviana. Espero que me escuchen bien y que ya estén logrando ver la presentación. Yo quisiera, o nosotros preparamos o quisiéramos comenzar contextualizando un poco. La REMA, como ya mencionó Viviana, somos una red de organizaciones que trabajamos por la defensa del territorio y en contra del despojo impulsado por la minería y también por lo que hemos venido definiendo y entendiendo con el modelo extractivo, que incluye, entre otros proyectos, bueno, muchos proyectos de desarrollo que avanzan utilizando las mismas estrategias de despojo que la minería. Y, bueno, como REMA, al ser una red que habla desde las comunidades afectadas y desde estas zonas de sacrificio supuestamente en pos del desarrollo, sabemos que la minería responde a un modelo donde para hacer de la extracción de minerales un negocio, se genera un conjunto de externalidades intrínsecas a su funcionamiento. Es decir, se siembra violencia, desplazamiento forzado, daños socioambientales a perpetuidad que ninguna de las empresas, ya sean público o privadas, nunca arreglan ni pagan. Es por esto que en la REMA nos esforzamos en hacer un trabajo preventivo, buscando informar a las comunidades sobre los daños que genera la minería a nivel social, ambiental y económico, antes de que los proyectos mineros comiencen. Y para realizarlo, constantemente damos seguimiento a los proyectos de expansión minera en México. Y, bueno, desde 2019, que es cuando se comenzó a hablar con existencia de litio en México, supimos que era necesario ponerle atención al tema porque la opinión pública que estaba comenzando a generar al respecto sumaba elementos al discurso a favor de la minería que como REMA estamos siempre intentando apelar y desmentir. En el informe que hoy les presentamos, hemos buscado desarrollar estas cinco ideas que estamos viendo ahora en la pantalla para cuestionar los elementos que consideramos centrales en este tema. El primero es que, que es algo que comenzamos a hacer en el informe anterior, es dar elementos para cuestionar la idea de que la extracción de litio es necesaria para lo que se llama, en una frase pensamos nosotros muy eufemista, la transición energética. Y con ello, cuestionar la supuesta necesidad e incluso urgencia que como sociedad tendríamos para explotar el litio. En segundo y tercer lugar, en el informe nos interesa brindar argumentos para desmentir dos afirmaciones que se han blandido para legitimar las acciones que el Estado mexicano ha dado en torno al litio. En el informe señalamos que estas acciones son parte de un proyecto hegemónico alineado con los intereses de la industria energética y automotriz estadounidense que se proyecta, que se proyecte la participación directa en este proyecto de empresas de capital privado y extranjero. Y bueno, además, como REMA, nos interesa identificar con claridad las amenazas y las zonas directamente afectadas por la proyección de esta ola extractivista. Por lo que actualizamos la información que habíamos presentado ya en 2021 sobre los proyectos mineros de litio, tomando en cuenta únicamente en esta ocasión los más avanzados. Nos interesa advertir con esto sobre los riesgos de la minería a las comunidades implicadas y advertir a la sociedad en general sobre las implicaciones de militarización y criminalización que el Estado puede hacer para promoverla bajo el cobijo de las reformas hechas. Y en esta presentación vamos a tratar de compartirles de manera muy sintética algunas ideas al respecto. Creemos que es importante recordar que esta no es la primera ola extractivista. En la historia del capitalismo se han levantado a partir de estas fiebres mineras y una de las últimas, la que se detonó justamente a inicios del siglo XX, al calor del proceso de electrificación de Estados Unidos, derivó en la invención de la minería a cielo abierto, una forma de hacer minería que hoy resulta especialmente dañina y violenta. Perdón, me regresé. La ola minera a la que nos enfrentamos hoy es promovida por lo que llaman una o la transición energética y bajo esta idea han generado cierto consenso sobre una afirmación abrumadora. Para salvar al mundo, dicen ellos, entre 2011 y 2060, se requiere aumentar un 111% la extracción de minerales. Y bueno, hay mucho que se le ha cuestionado a los proyectos de mercado que se asocian a la llamada transición energética. Aquí queremos recuperar algunos argumentos que consideramos, bueno, que hicimos en la presentación, lo que están ustedes viendo, de algunos de los argumentos que consideramos clave, pero quisiera centrarme en señalar el absurdo que es el pretender salvar el mundo promoviendo para ello una de las actividades más violentas y dañinas como es la minería. Una actividad que hoy ya mismo genera entre el 4 y 7% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Una rama industrial que tan solo en México es la que mayor consumo eléctrico representa. Una actividad que está más que señalada como causante de varios de los grandes daños ambientales en el país. Y bueno, digamos solamente como ejemplo el caso del río Sonora. Pero bueno, en suma, las empresas y gobiernos afirman que para salvar al mundo, dicen ellos, la minería debe duplicar el volumen de explotación, no solo en territorios ya afectados por la actividad minera, sino a partir de su expansión hacia otras zonas donde se encuentran los minerales ahora requeridos. Sabemos pues que el despliegue de estos mercados verdes requieren no solo de litio, sino de una gama muy amplia de minerales, algunos de los cuales podemos ver en esta gráfica. En México, esto implica, entre otras cosas, que la minería de zinc, cuya demanda se, o sea, incrementar o ampliar, la minería de zinc, cuya demanda se proyecta duplicar y ampliar la ya muy devastadora minería de cobre, así como expandir la minería de tierras raras. El litio, particularmente, saltó a escena, a la escena mundial y en nuestro país, por el lugar que tiene para el proceso de producción de baterías, pero es importante recalcar que si bien las baterías de litio se ocupan en muchos de los aparatos que la industria electrónica produce hoy en día, el sector que ha impulsado esta ola extractivista en torno a los depósitos de litio es la industria de automóviles. La mayor parte de la producción de las baterías eléctricas basadas en litio están destinadas para coches eléctricos y solo un 10% aproximadamente son destinadas para almacenamiento eléctrico de centrales renovables. Y es, pues, al calor de la expansión y el reacomodo geopolítico del sector automotriz en América del Norte que esta fiebre minera toca tierra precisamente ya en México. Iniciada en 2019 y en el aumento, y en aumento, digamos, en los años posteriores, esta ola alrededor de litio tiene un momento de inflexión importante en abril de 2022 cuando se habló, ahí sí, con bombo y platillo de la supuesta nacionalización de este recurso. En el informe exponemos lo que consideramos es el hilo conductor de este polarizado debate y precisamos los pasos que se dieron en dos terrenos de disputa. El de la opinión pública, donde como colofón de una disputa por el sector eléctrico se insistía en hablar de una nacionalización de litio y en posicionar este tema como parte de un proyecto de soberanía forzando incluso paralelismos con la expropiación petrolera. Y en el terreno de las reformas y planes que se fueron avanzando donde lo que se lee son más bien modificaciones rimbombantes pero confusas que en los hechos dejaron abierta la posibilidad de inversión privada en estos proyectos. En el informe precisamos con detalle qué cambios se dieron. Explicamos por qué esto no es una nacionalización y por qué más bien lo que se impulsa es un modelo de explotación de capital mixto, incluso con posibilidades de alianza con el capital extranjero, muy en sintonía con lo que realmente ocurre en Bolivia. Por otro lado, aclaramos que la creación de zonas de reserva que son estas áreas donde la explotación del mineral se realiza de forma exclusiva por parte del Estado y que pareciera contraponerse con los intereses de las empresas con concesiones vigentes más bien refuerza nuestra sospecha de que lo que avanza es la conformación de un esquema de negocio mixto con contratos de participación privada. Como los que operaron de forma, digamos, disimulada muchos años en el sector de los hidrocarburos con la participación del sector privado a través de contratos de prestación de servicios o como hoy a través de asociaciones público-privadas mucho más explícitas. Esto se nos figura como una maniobra con la que el Estado también parece buscar esquivar la posibilidad de ser demandado en los tribunales que operan dentro de los acuerdos comerciales internacionales por las empresas que en México verían sus intereses afectados por estas reformas. Sin embargo, también apuntamos que en todo esto sí hay cambios también importantes que resaltar. La inclusión de categorías como utilidad pública y patrimonio de la nación son relevantes porque facultan al Estado para hacer acciones impositivas al promover estos proyectos. Nos preocupa particularmente el que la excepción que se crea sobre litio es equivalente a la que se emplea para recursos considerados explícitamente como estratégicos ya que en conjunto con las nuevas disposiciones se faculta la discrecionalidad en el uso de los recursos, la no rendición de cuentas, la expropiación directa, así como la militarización y criminalización de quienes se oponen a estos proyectos. En el informe nos interesó exhibir el vínculo cada día mucho más evidente que tiene este proyecto con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Un proyecto que repite las estrategias y los errores que en América Latina han traído y promover extractivismos como supuestas palancas de desarrollo nacional. En el caso del litio MX y el plan Sonora detallamos que son proyectos donde se pone a disposición de las empresas automotrices estadounidenses los recursos de litio en México para la producción de automóviles individuales eléctricos. Quienes hoy aplauden la creación del litio MX, la entrega de 235 mil hectáreas del territorio sonorense para la creación de la reserva minera o la creación del plan Sonora, no notan que son los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con quien el Estado mexicano plantea consolidar estos proyectos de vinculación de las cadenas de procesamiento y producción de vehículos eléctricos. Todo esto a costa del ambiente, los territorios y de las comunidades. Este plan está principalmente diseñado para cumplir con las reformas realizadas en el T-MEC, particularmente las relativas al origen regional de los componentes esenciales del sector automotriz y en un contexto de disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. Este gran proyecto, entonces, no solo pone a la mesa continuidades, sino que incrementa algunos de los riesgos que se dan ya en el marco del entramado de leyes neoliberales, entre ellos el que esta reestructuración territorial incrementa la dependencia que ya existe hacia la economía estadounidense y particularmente la dependencia de la región norte a la industria automotriz de ese país y que el Estado mexicano se ha demandado también por las empresas a través de los tribunales internacionales. En el informe detallamos esto de acuerdo con los permisos que el propio Estado mexicano ya ha dado a las empresas vinculadas con la explotación de litio. En el informe presentamos la actualización del avance de los proyectos asociados a la explotación de litio y aquí nos parece importante resaltar algunos puntos. La revisión de los 36 proyectos privados de litio que hicimos en el informe de 2021 evidenciaba varias cosas que hemos dicho hasta ahora como REMA, es decir, que la minería es una actividad altamente concentrada y que no está desligada de la espaculación financiera. Esto se veía en ese momento porque la mayor parte de las concesiones que entonces podían ser asociadas a la extracción de litio no tenían avances significativos. Muchas de estas concesiones estaban en trámites y en manos de empresas que llamamos junior por tener un modelo de negocio que no aspira sino a crear proyectos mineros para venderlo a empresas que tengan el capital suficiente para llevarlo adelante. Estos proyectos eran controlados en ese momento por 10 empresas, la mayor parte de las concesiones mineras no estaban vigentes y solo 3 de esos proyectos representaban avances significativos. Ahora en este informe actualizamos esa información y dimos seguimiento a los proyectos que presentaron avances en fases de prospección o exploración. En Sonora están dos de los proyectos que han avanzado más, digamos. El proyecto más conocido, Bacanora Litium, digo Sonora Litium, está en manos de la empresa china Gampen y sigue siendo el proyecto más avanzado y el único que tiene incluso concesiones de agua para operar. En este mapa estamos viendo las concesiones de Bacanora Litium, la empresa, en rojo sólido aquellas vigentes y en asurado aquellas que están en trámites, pero no solo está este proyecto en Sonora. A unos kilómetros más al sur, en realidad, también está el proyecto Electra de la empresa canadiense Rockland Resources, que se ve en el mapa, en este caso en color naranja. La empresa señala haber comenzado a hacer exploraciones sobre su concesión Electra y en el informe llamamos la atención a que esta concesión, de acuerdo con la información pública, no está vigente, lo que indicaría que la empresa realizó exploraciones en sitio donde no tenía permiso de la Secretaría de Economía para hacerlo. Además de esto, hay otros proyectos importantes que detallamos en el informe en la región fronteriza de Zacatecas y San Luis Potosí y también en Baja California. Pero bueno, tal vez antes de pasarnos, perdón, a esas, en esta región, en Sonora aún, que es la que tiene más atención ahora justo por el decreto muy reciente de creación de la primera zona de reserva de litio, queremos mostrarle este mapa que no viene en el informe pero que logramos hacer a tiempo para este evento y donde vemos esta zona de reserva marcada con el perímetro azul y que abarca no solo la totalidad de las concesiones de Bacanora litium, sino también la mayor parte del proyecto de Rockland Resources e incluso otras concesiones que no mencionamos en el informe porque no tenían avances en la exploración y porque como podemos ver en el mapa, se trata de concesiones en trámite, asuradas, ¿no? es decir, concesiones solicitadas pero cuyo permiso no ha sido concedido. En el informe incluimos también el mapeo de sitios de prospección que el Servicio Geológico Mexicano impulsa en 82 localidades bajo el programa de proyecto de inversión denominado exploración de litio y cuyos resultados finales o parciales se encuentran ya clasificados como información reservada por un periodo de cinco años. Bueno, además de la utilidad que tiene el que veamos cuáles son las comunidades donde se está haciendo esta prospección minera, como podrán ver en este mapa, Sonora, Puebla, Nuevo León y Oaxaca son muy notorios en este sentido. Algo es relevante de esto es que como respuesta a la solicitud de información que hicimos, el Servicio Geológico nos dijo que en todos los sitios se identificaron sedimentos arcillosos y esto pues tiene relevancia porque este es un tipo de depósito del cual no existe una explotación comercial actual y para su desarrollo se requeriría por un lado controlar una tecnología aún en desarrollo que por ahora está en manos de empresas privadas y por el otro lado se requeriría, bueno, hay que considerar que las implicaciones económicas y ambientales para su desarrollo serían mayores. Para comenzar a visualizar lo que implicaría explotar el litro en México que puede ser que de ser cierto que se trata de yacimientos en rocas o arcillas implicaría en general el uso de minería a cielo abierto mostramos los siguientes ejemplos. Está el ejemplo del proyecto Tucker Pass en Estados Unidos que los invitamos a ver allí con más detalle y bueno, a visualizar ahora en la diapositiva el modelado de lo que implicaría y no fijarnos solo en el tajo sino en todos los otros elementos asociados a una minería a cielo abierto pero voy a pasarme a un ejemplo más cercano que es el de Bacanora en Sonora Litium el proyecto de Sonora Litium de acuerdo con los reportes oficiales de este proyecto se trataría de una mina a tajo abierto de 129 hectáreas y que además de los millones de metros cúbicos de agua que proyecta utilizar y para la cual ya tiene incluso algunos permisos estima dejar 131 millones de toneladas de residuos tóxicos y 25 millones de toneladas de relaves húmedos desechos que nosotros insistimos como REMA permanecerán a perpetuidad en la zona Isa tienes dos minutos ok bueno en el informe presentamos varios temas de interés sobre lo que nos preocupa sobre el acaparamiento de agua sobre cómo este acaparamiento en particular en este o sea en las zonas de prospección va a ser más importante presentamos algunos mapas donde mostramos que la mayor parte de las zonas de proyecto y de prospección están dentro de zonas ya afectadas por riesgos hidrológicos y bueno incluso con acuíferos que reportan déficit hablamos también del problema del uso de recursos públicos para impulsar una actividad que requiere tantos recursos y que también implica tanta especulación y tal vez centrarnos entonces en esta preocupación en torno al aumento de la criminalización la violencia y los mecanismos de imposición que puedan darse la luz de las reformas realizadas y sobre todo en el contexto que vivimos ya como país donde la violencia criminal y la propia del Estado y las empresas operan de manera conjunta particularmente en los territorios con minería estos hechos hay que leerlos también a la luz de otros decretos como el de noviembre de 2021 donde se ordena la aceleración de los trámites requeridos para los llamados proyectos estratégicos y bueno como cerrar por aquí diciendo que frente a todo esto las organizaciones que nos agrupamos dentro de la REMA y en esto coincidimos también con Mining Watch nos parece que lo verdaderamente urgente no es promover los extractivismos sino plantear más bien un alto a la exploración la explotación el beneficio del aprovechamiento de litio y los demás minerales y bueno nuestra postura como organización es que la verdadera utilidad pública de estos minerales es la determinación de dejarlos en el subsuelo para nosotros para la REMA el extractivismo no es menos malo si lo hace el Estado o una empresa privada o transnacional y pensamos pues que la ruta para frenar este modelo de despojo está justamente en fortalecer la autodeterminación de los pueblos y comunidades que son directamente afectadas muchas gracias y perdón por correrle a las compañeras que nos están ayudando en la interpretación muchas gracias Isabel por ese contexto que nos acabas de presentar y que nos permite arrancar siento yo el webinar con un entendimiento en común de cómo se está pintando y legitimando la minería asociada a la llamada de transición energética en México y también bajo qué discursos entonces muchas gracias por presentarnos esos hallazgos de una manera tan clara sé que era bastante para cubrir en 20 minutos entonces te agradezco solo un recordatorio para todas y todos que tenemos una cajita de preguntas y que pues estará abierta durante el webinar y al final pues las podemos estar respondiendo a medida que podamos o responderlas también al final del evento y también otro recordatorio que me incluye a mí también y a todos los panelistas de hablar despacio entonces es algo que de lo cual somos culpables de hablar muy rápido entonces ahora quisiera darle la palabra al doctor Luca Ferrari veo que ya prendiste la cámara y el sonido primero quisiera presentarlo Luca Ferrari es doctor en ciencias de la tierra de la Universidad de Milán con un post doctorado de la UNAM actualmente él es investigador titular en el centro de geosciencias de la UNAM es uno de los coordinadores del programa nacional estratégico sobre la transición energética de CONACYT y es profesor en el posgrado en el programa de posgrado en ciencias de la tierra y de ciencias de la sostenibilidad y en diferentes licenciaturas de la UNAM desde el 2015 2005 se ha dedicado también al análisis del sistema energético nacional y global y las implicaciones para el futuro y la sustentabilidad Dr. Luca con este bagaje tan grande conocimiento técnico sobre geología no sé me gustaría saber si nos puedes hablar un poco más sobre lo que Isabel ya abordó en su presentación que era sobre este tipo de explotación de litio que se va a realizar en México en arcilla y quizás las incertidumbres que existen sobre las posibles reservas y viabilidad económica de su explotación en México también creo que con este conocimiento que tienes creo que sería muy interesante escucharte hablar sobre apuntos apuntes y reflexiones sobre esta transición energética norteamericana y sobre la minería para la transición energética te doy la palabra tienes 20 minutos gracias sí muchísimas gracias por la invitación aunque fue muy hace dos días pero afortunadamente tenía algo de material disponible he preparado una breve presentación que realmente va a complementar lo que ya dijo Isabel y lo que dice el informe el informe es realmente algo muy útil porque normalmente la crítica a los proyectos del gobierno en México vienen de la derecha o digamos de la oposición pero en este caso se están poniendo bajo análisis bajo una visión crítica las declaraciones de este gobierno que se supone que es de izquierda pero desde un punto de vista distinto digamos entonces yo creo que es muy muy importante empiezo simplemente con recordar que el litio es solo uno de estas decenas de elementos críticos que se van a requerir para la transición la llamada transición energética que en la narrativa oficial es simplemente un cambio tecnológico pasar de combustibles fósiles a fuentes renovables y entonces bueno sabemos que además del litio hay al menos otros 15 20 elementos que son necesarios para la tecnología de explotación de las fuentes renovables las fuentes si son renovables pero la infraestructura para aprovechamiento no lo es es una infraestructura de alta tecnología que necesita grandes cantidades de minerales entre estos el litio pero también como bien sabemos está el cobre el cadmio el cobalto el zinc el aluminio la plata las tierras raras etcétera entonces una cosa que es importante recordar también cuando se habla de transición energética para dejar el petróleo el gas el carbón en el subsuelo es que esto es una falacia porque las fuentes renovables dependen de la energía fósiles en todas las etapas de su ciclo de vida y particularmente en el caso de la minería no es posible realizar minería sin el uso del diésel tenemos que remover cantidades enormes de roca para luego procesarla con muchas veces métodos de alta temperatura que requieren combustibles fósiles pero bueno también la construcción misma de la infraestructura de las renovables implica el concreto que se hace también con combustibles fósiles el acero que se hace 75% del mundo con carbón coque o con gas natural el mantenimiento de la instalación de toda la infraestructura se hace otra vez con combustibles fósiles la construcción de paneles solares implica todo un proceso de alta tecnología de purificación del sílice de la sílice que se realiza a alta temperatura que particularmente en China se hace con carbón entonces esta idea que podemos dejar en el subsuelo el petróleo el gas el carbón y en cambio vivir de energías limpias e infinita es una falacia ahora en cuanto concierne a la minería es importante también considerar que en el tiempo la ley minera o sea la ley la concentración del mineral va disminuyendo porque existe esta ley de rendimiento decreciente que aplica todos los recursos renovables primero se va con los yacimientos más rico más abundante en el tiempo nos quedan cosas cada vez de menor concentración y entonces aquí podemos ver cómo la ley va decreciendo en la gráfica de abajo pero esto implica voy a poner el exacto esa es la tendencia a la disminución de la concentración del metal en la roca eso implica que para obtener la misma cantidad de metal necesitamos procesar cantidades crecientes de roca y también el procesado implica siempre consumo de agua y consumo de energía y entonces al disminuir la ley aumenta incluso de manera exponencial el consumo de agua y el consumo de energía estamos en una etapa entonces de la minería donde los yacimientos más ricos ya se han acabado hace muchas décadas y lo que queda son cosas cada vez menos ricas con menos concentración eso implica cantidades crecientes de agua y energía para poder procesar el mineral ahora viniendo al litio bueno esta fiebre de litio que se da desde algunos años se debe a que bueno se proyecta que la demanda crezca de manera exponencial ya creció de una manera importante después de la pandemia pero al mismo tiempo está aumentando mucho el precio por ejemplo del carbonato de litio aquí podemos ver solamente en los últimos cuatro años como el precio se ha prácticamente quintuplicado incluso ahorita estamos más arriba por acá en 2023 y esto es principalmente por las necesidades del sector del transporte bueno pero básicamente es el coche eléctrico particular hay que recordar que hay el litio hasta hace quizás 15 o 20 años tenía un uso muy muy modesto y entonces las reservas que se han identificado en el mundo van creciendo a medida que aumenta la explotación la exploración pero en la actualidad digamos estos son los principales recursos y estas las principales reservas los recursos no coinciden con la reserva la reserva es algo mucho más específico que está basado en la factibilidad técnica de la recuperación en el costo de extracción es decir la rentabilidad económica que depende de que de la concentración del mineral y del costo de la energía porque también como hemos visto si aumenta el precio del petróleo aumenta el precio de la energía que se necesita para la minería y también para el procesado del mineral entonces esto tiene para que sea rentable tiene que haber una suficiente demanda y un precio suficientemente alto de venta para que sea rentable todo el proceso ahora lo que es importante recordar ya lo decía esta Isabel es que hay tres grandes tipos de yacimientos de litio en el mundo y los que se han explotado hasta ahora son los de roca dura pegmatita que están principalmente en Australia y los de los salares del altiplano andino principalmente las rocas sedimentarias o sea donde el litio está en arcilla hasta el momento no se ha demostrado no se ha demostrado que sea rentable su explotación salvo últimamente aparentemente en Sonora y quizás en Estados Unidos en Tucker Pass aquí pueden ver que los yacimientos del tipo como los que hay en México de arcilla es en cuenca sedimentaria solo los hay básicamente en México exactamente en Estados Unidos y principalmente en Serbia en Europa en Europa Occidental hasta el momento la producción de litio se da principalmente de los salares andinos y principalmente en Chile de la roca dura en Australia y también de varias minas en China que también tienen esos depósitos tipo salares ahora en cuanto respecta a México como ya se mencionó hay toda una serie de localidades que se están explorando y la gran mayoría si no es que todas son del tipo de litio en arcilla esto porque es importante porque requiere un proceso de concentración mucho más largo y sobre todo costoso hasta mediado de la década pasada México prácticamente no tenía proyecto de explotación de litio y tampoco existía reserva certificada y actualmente como ya se dijo el proyecto de Sonora Litium en Bacadehuachi que está a casi 200 kilómetros de Hermosillo en medio de la sierra es el único que cuenta con reserva certificada el servicio geológico como se dijo está explorando todas estas localidades en México donde gracias a mapeos preexistentes estudios preexistentes se sabe que existen anomalías de litio que es una anomalía es simplemente un lugar donde se ha mostrado que hay una cierta concentración de litio superior digamos al promedio que existe en la corteza terrestre pero de ahí a que se ubique un yacimiento puede pasar mucho tiempo y normalmente solo una pequeña fracción una pequeña parte de todos los lugares que tienen alguna anomalía puede transformarse realmente en un yacimiento digamos que el proceso de exploración y luego para la puesta en marcha de una mina y de una planta de procesamiento requiere muchos años pasa por diferentes etapas de prospección explotación coleta muestreo en superficie y en profundidad de ahí se pueden estimar reservas probables y luego probadas el estudio de efectividad y que esto depende también de la ubicación del yacimiento porque en el caso de Bacadehuache estamos muy lejos de todos los servicios digamos si hay un camino y un pueblo chiquito pero digamos no tenemos por ejemplo el agua y la energía que se necesita para procesar el mineral que tiene que hacerse en situ evidentemente dados que las concentraciones son de algunos miles de partes por millón significa menos de 0.1% o 0.3% entonces no se puede evidentemente transportar todas esas toneladas de roca hacia una planta de procesamiento que esté lejos se tiene que hacer en situ ahora el yacimiento en sí que he tenido la posibilidad de visitar está prácticamente en unas capas de arcillas aquí podemos ver donde se han hecho todas las prospecciones y se ha encontrado de manera casual porque la empresa que explotaba exploraba aquí buscaba boro pero no encontraron boro pero sí encontraron ciertas concentraciones de litio entonces ahora ese es el primer yacimiento que aparentemente tiene buenas concentraciones si se supone que puede ser rentable sin embargo son como pueden ver aquí capas de arcillas en algunos casos tienen alta concentración en otros mucho menos en otros no tienen nada esta heterogeneidad también es un problema a la hora del proceso posterior de concentración sin embargo bueno con los datos que proporciona la empresa Bacanora Litium hay reservas probadas y probables de 243 millones de toneladas de rocas con concentraciones promedio de litio de 3400 parte por millón es decir 034% que se traducen en 1.7 millones de toneladas métricas de reservas probadas que es el número que siempre aparece en el caso de México si uno busca México reserva de litio el numerito que aparece es honesto porque son las únicas reservas certificadas ahora es importante tomar en cuenta que el procesado de este mineral o sea de la roca que tiene esta baja concentración pasa por muchas etapas que aquí están simplificadas se necesita triturar moler cribar lixiliar con mucha agua separar secar volver a lixiliar y luego hay un proceso importante que es la calcinación a 950 grados eso es importante ¿por qué? porque eso implica una alta temperatura y esas altas temperaturas adivinen que no se puede hacer con fuentes renovables se necesita hacer con combustibles fósiles y entonces para ese fin la empresa que es propiedad de los chinos ahora Gaffen Litium prevé construir un gasoducto de 185 kilómetros para llevar gas natural hasta Baca de Huachi para poder procesar este mineral y luego bueno también necesita agua y necesitan pozos de agua para extraer la que se necesita para todos los procesos de elixiviación de precipitación etcétera hasta llegar finalmente al carbonato de litio la agua que se consumaría en este proceso es inferior a la que se usa en los salarios pero sigue siendo un consumo de agua en una zona árida como muestra muy bien también en el reporte estamos en una zona donde hay estrés hídrico también bueno para voy terminando pero es importante considerar que si se quiere darle valor a la producción de litio hay que considerar toda la cadena que está asociada al litio es decir no solo producir carbonato de litio sino también las baterías baterías que no solo sirven para coche eléctrico evidentemente aunque ese es el uso principal pero también tenemos batería de litio en nuestros celulares nuestras laptops en cualquier aparatos electrónico que tiene digamos que se puede desenchufar y también para almacenar energía eléctrica producida con fuentes renovables de variables como eólico y solar ahora aquí hay que ver cómo está la cuestión a nivel mundial tenemos que los minerales para la batería porque en una batería no crean que entre solamente el litio entra de manera importante también el cobalto entra el agrafito entra el níquel y bueno y luego dentro de toda la digamos la industria de la renovable está evidentemente el cobre la tierra rara y todo lo demás entonces en el caso de los minerales están distribuidos como pueden ver aquí principalmente en el sur del mundo en el sur global en América Latina en África bueno aquí dice Turquía en China en buena medida y en Indonesia el níquel en particular y algo sobre todo en Australia ahora eso es importante porque resulta que esa transición energética tecnológica corporativa como la quieren como se puede definir la impulsa en los países del norte particularmente Estados Unidos Europa Estados Unidos o Canadá Europa que a los que no le queda ya muchos combustibles fósiles o sea es muy fácil ser virtuoso cuando ya no se puede Europa ya no tiene energía fósil básicamente y ahora con las sanciones que han impuesto a Rusia se quedaron también sin buena parte del gas Estados Unidos está en las últimas fases de explotación de los combustibles digo del petróleo no convencional que podrá durar a lo mejor otra década pero después de esto ya no hay nada Canadá tiene las tar sands o sea las salinas bituminosas que también son un petróleo muy muy difícil contaminante en su extracción caro de producir y es un petróleo no convencional y entonces bueno hay este impulso a la renovable pero cuya materiales para la producción de la infraestructura de su explotación se gestan principalmente en el sur global entonces hay este aspecto de neocolonialismo podríamos decir donde el norte va a extraer ahora los elementos necesarios para la llamada transición energética y dentro de la cuestión de las baterías es importante tomar en cuenta que básicamente China tiene el mono no no tiene monopolio pero tiene digamos gran parte del procesado del litio y también de la fabricación de las baterías y por esa razón bueno la empresa Gaffen compró la mina de vaca de huachi pensando que es una inversión estratégica entonces México se encontró ahora en esta situación geopolítica donde empieza a haber una confrontación cada vez más tensa entre Estados Unidos y China como ya se mencionó y Estados Unidos presiona también a México para que el litio el litio que podría haber que no sabemos todavía cuánto realmente es extraíble es rentable económicamente en México no quede para los chinos sino quede para Estados Unidos Lucas tienes un minuto muy bien voy a terminar bueno esa es la última de hecho entonces estamos en esta situación geopolítica donde estamos en esta integración energética con Estados Unidos donde ha habido varias visitas de John Kerry también la visita de Joe Biden y Trudeau recientemente a Sonora el plan Sonora donde se están construyendo megaparques solares que se quieren replicar pero también se quieren construir un terminal de gasificación para exportar el gas de Estados Unidos y también construir varias líneas de interconexión de los parques solar de Sonora con Estados Unidos y dentro de esto entra el proyecto del litio entonces todo indica que como lo indican ahí también en el reporte estos proyectos que se están digamos presentando como proyectos nacionalistas y además ecologistas en realidad son parte de esta nueva dependencia de México hacia Estados Unidos donde México sigue siendo un proveedor de materias primas de commodities y maquilador porque también se habla de construir fábrica de coches eléctricos en México pero el mercado está en Estados Unidos entonces yo concluyo solamente diciendo que si yo estoy bastante de acuerdo con la visión que se presenta en este reporte de que es una una nueva digamos no hay nada de nuevo finalmente México sigue siendo subordinado a Estados Unidos ahora dentro de esta política del nearshoring como Estados Unidos ya no quiere que las cosas se produzcan en China ahora está México y desafortunadamente parte de estos recursos nacionales van a muy probablemente acabar para el mercado americano gracias muchas gracias a ti a Luca por esa presentación creo que con lo que yo me o sea fue muy completa y creo que abordaste temas profundizaste temas de la presentación anterior de Isa con lo que yo me quedo fue esto último que estabas hablando creo que es importante recordar esta integración regional porque siento que este proyecto que estamos hablando que nos junta el día de hoy en el proyecto de Litio en México responde a una política neoliberal capitalista que viene de países como Canadá donde yo me encuentro entonces muchas gracias por eso porque también siento que va en sintonía con lo que hemos puesto en el reporte bueno entonces por último quisiera invitar a Jorge Campanini Jorge bueno yo veo que prendiste tu cámara Jorge Campanini es boliviano él nació en la ciudad de Oruro y estudió ingeniería ambiental en la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba espero que hayas tenido unos buenos carnavales en Oruro que fueron el fin de semana pasado la experiencia profesional de Jorge está vinculada a la problemática socioambiental minera siendo facilitador de conflictos ambientales y técnico en medio ambiente en la ciudad de Oruro desde hace más de 10 años él es parte del centro de documentación e información Bolivia mejor conocida como el CEDIP donde forma parte del equipo de investigación teniendo como objetivo el desentrañar la realidad de los recursos naturales vinculados a los extractivismos mineros e hidrocarburíferos Jorge como sabes y ya lo menciono un poquito Isabel en la primera presentación y como lo abordamos también en el reporte el gobierno de México ha explicitado muchas veces que el proyecto de litio mexicano sigue este paradigma del proceso boliviano lo cual creo que lo hace muy relevante revisar qué ha sucedido exactamente en Bolivia en los últimos años entonces creo que es muy importante contar con tu presencia el día de hoy como para que nos cuentes un poco cómo ven ustedes desde centros de investigación desde organizaciones sociales desde comunidades afectadas este proceso de minería de litio en Bolivia ha sido tan exitoso como lo pintan a nivel internacional gobiernos tanto el gobierno boliviano cuando sale el exterior en este caso el gobierno mexicano cuán cuán verdadero son estos discursos que se plantean a nivel internacional te doy la palabra y tienes 20 minutos y otra vez el recordatorio de nuestras intérpretes por favor si puedes hablar despacio gracias muchas gracias Viviana muchas gracias por la invitación creo que es es urgente la discusión y el debate respecto a a lo que sucede ahora en nuestros territorios en con el tema de la extracción de minerales agradezco a Luca y a Isabel por tan excelentes presentaciones y sobre todo porque me da pie a poder tal vez continuar con un poco el debate la discusión planteando justamente la problemática en Bolivia respecto al DITI que como como decías Viviana es ha estado muy presente últimamente en los medios de comunicación en los acuerdos internacionales en la presencia de los gobernantes y todo yo quiero partir voy a tratar de no repetir mucho lo que ya se ha dicho pero sí subrayar de que hay un consenso por parte de universidades instituciones académicas investigadores consultoras grandes agencias reguladoras etcétera y todas coinciden en lo que hemos venido diciendo la demanda de litio y de estos minerales de transición se va a disparar todos coinciden en que bueno dependiendo el periodo etcétera va a ser y dependiendo el mineral también una una demanda exponencial en los próximos años y es algo que ya lo estamos viendo este cuadrito nos está mostrando más o menos cuál va a ser el incremento en relación a la producción del 2018 justamente de estos materiales que están vinculados a por ejemplo el tema de las baterías de los automóviles eléctricos de la generación de energías alternativas etcétera y eso más o menos está relacionado justamente a que en el caso concreto del litio que esta demanda está vinculada directamente al tema de la electromovilidad es decir a las a las baterías eléctricas a los automóviles eléctricos y que es parte de una política que ya está en marcha sobre todo en el norte global y por parte también de los países que generan estos productos como puede ser como es el sudeste asiático y una cosa que quería remarcar acá es en el caso del litio por ejemplo el consumo de casi y en realidad más del 50% del litio lo hace China entre China Corea del Sur y Japón consumen casi el 90% del litio que se produce en el mundo es entonces que la dirección va para allá y es lo que comentaba Luca esta demanda genera en nuestros territorios obviamente zonas de sacrificio polos de extracción zonas de enclave participación de transnacionales el rol de los estados la combinación de los mismos que generan obviamente todos los conflictos que hemos visto en todo este tiempo este cuadrito más o menos nos está mostrando lo puse ahí porque son los principales productos que demanda China en este caso de Sudamérica entonces China es el gran consumidor del hierro brasileño de la soya argentina brasileña del cobre peruano y chileno petróleo de Ecuador de Venezuela y ahora del litio del litio que se está masificando ampliando profundizando varias operaciones proyectos prospectos sobre todo en lo que sea mal llamado el triángulo del litio que en el fondo es la puna andina es una zona de alto estrés hídrico está fuertemente vinculada con lo que es el desierto de Atacama hay muchas comunidades indígenas originarias ahí una gran biodiversidad y que bueno actualmente está siendo objeto o foco de estos intereses y como les comentaba esto solamente nos muestra las grandes zonas y en el caso concreto solamente de China a esto hay que sumarle obviamente otro tipo de recursos que son extraídos otros intereses y vamos a tener ahí un mapa mucho más completo pero lo que nos está ahí graficando es que esta demanda sobre todo del norte global de los países con poder de transformación de recursos naturales generan este tipo de configuraciones territoriales y ahora pasando a manera de eso a manera de preámbulo al caso concreto de Bolivia como decía Luca el litio se extrae de roca de arcilla como también de los de los alares y en los alares se presentan las almueras las almueras son una solución que tiene litio otros metales y agua es una una solución pesada si se vale si vale el término por la cantidad de metales que tiene y el procedimiento es extraer esta agua del subsuelo que está en los solares evaporarla con acción de la energía solar lo que clásicamente se hace y las sales que se van obteniendo son posteriormente procesadas se hace la molienda el secado la exhibiación etcétera etcétera se hace todo un procedimiento que en función de las características de la salmuera y la cantidad de litio que existe es diferente cada salar tanto en Bolivia en Chile Argentina tiene características físico-químicas diferentes el salar de Atacama por ejemplo es el salar más próspero más productivo si vale el término en la región y las impurezas que vienen acompañadas con el litio son menores en relación con el salar de Uyuni por tanto los procesos para la obtención de litio son mucho más ágiles y no tan complejos en el caso del salar de Uyuni se ha determinado que por cada unidad de litio hay 20 unidades de magnesio y esta impureza asociada es compleja de ser separada para la obtención después del carbonato de litio y productos que vayan a derivarse del mismo entonces cada salar tiene una diferente característica físico-química y por ende necesita un tratamiento en cierta parte del proceso diferencial en el caso boliviano nosotros tenemos el salar más grande del mundo y se han cuantificado y eso voy a venir después y la carta de presentación de Bolivia fue la cantidad de salmuera y por tanto la cantidad de litio que se puede inferir de la misma y vamos a ver qué es lo que ha sucedido con esto en la actualidad Bolivia desde los años 80 tiene la intención de explotar su salar de recurrir a medidas a políticas en caso por ejemplo de compañías o empresas en 1989 se tuvo a la famosa Litco en Bolivia firmando un contrato para la explotación del salar que no funcionó porque el estado boliviano quiso incrementar los impuestos las tasas a la empresa y se fue la Litco es lo que después se llamó la FMC y ahora cambió de nombre a Livent es una empresa norteamericana y desde el 2008 con la llegada del presidente Evo Morales se ha retomado de alguna forma la idea de la explotación del salar de Uyuni y declarar este recurso como estratégico para lo cual se ha construido todo un marco normativo logístico que vaya de alguna manera a cumplir esta tarea entre estos elementos está por ejemplo la constitución de una empresa nacional que realice sobre todo y con mandato legal inicialmente la concentración del litio es decir la obtención del carbonato del litio como materia prima y después recién podrían hacerse asociaciones podrían hacerse podrían participar empresas extranjeras el salar de Uyuni y todos los salares se han declarado como reserva fiscal entonces solamente el estado puede operar en ellas con su empresa en este caso yacimientos de litio bolivianos esta empresa se se crea mediante ley y que viene a continuar un trabajo que se ve iniciado a partir de la empresa nacional de minas que es la corporación minera de Bolivia entonces toda esta estrategia que se ha trazado desde como mostraba anteriormente desde el año 2006 2008 ha tenido como resultado el establecimiento de inicialmente de una red de explotación y transformación a escala piloto de litio escala piloto porque no se ha podido pasar o no se está pudiendo pasar al nivel industrial y lo voy a mostrar más o menos cuáles por qué y qué causas ha sido al respecto en términos de recursos el 2019 Bolivia publica el dato de que se hace una caracterización de la cantidad de litio que existe en Uyuni y bueno resulta siendo que el salario de Uyuni almacena tal vez la mayor cantidad en el mundo 21 millones de toneladas de litio pero esto ojo es el 2019 el proyecto de litio tanto a su escala piloto y el inicio de proyectos a escala industrial se da desde el año 2012 al 2018 es decir hemos proyectado plantas en este caso industrial y voy a mostrar cuáles después sin conocer todavía hasta ahora con certeza cuál es la cantidad de reservas que tiene el salario de Uyuni y el salario de Uyuni no aparece en ningún reporte de estudio y no hay información en Bolivia de cuál es la certificación oficial de reservas que almacena este salario entonces Luca lo decía en su presentación que hay una diferencia sustancial en términos de reservas y recursos el recurso es lo que los datos la información nos pueden hacer inferir de qué cantidad de mineral contamos y los recursos es cuánto de ese mineral se puede transformar se puede extraer se lo puede comercializar entonces eso en Bolivia no existe y para hacer minería para hacer diseños de ingeniería para hacer negocios lo que se necesita y lo que normalmente se aplica es el tema de las reservas y eso todavía no ha entonces Bolivia proyectó su estrategia de litio sin tener primero datos de reservas y conociendo muchos años después una estimación a nivel de recursos y ese es uno de los grandes problemas por los cuales hasta el día de hoy lo que Bolivia tiene solamente son plantas a nivel piloto planta de carbonato de litio de cloruro de potasio de materiales catódicos y de baterías que producen cantidades ínfimas pequeñas cantidades pequeñas unidades solamente para el tema de de propaganda o cosas así las plantas industriales bajo la técnica de la evaporación solar que había mencionado solamente tenemos la de cloruro de potasio que es un fertilizante que también se obtiene de la explotación de la salmuera y en una fase intermedia antes del carbonato de litio se obtiene este producto la planta industrial estaba planificada para una producción de 700.000 toneladas al año y al final terminó construyéndose con una capacidad productiva de la mitad de 350.000 y no tiene ni el actualmente no tiene ni el 20% de producción de toda su capacidad y la planta de carbonato de litio recién está en fase final de construirse todos dicen que este año va a terminar de construirse con una capacidad de 14.000 a 15.000 toneladas anuales ¿por qué menciono esto? porque en el momento que se diseña la estrategia de boliviana de litio como decía nuestra carta de presentación era el salar de Uyuni y en ese momento hace más de 10 años atrás nuestra intención era o la intención de Bolivia hablándolo en ese sentido era competir con los vecinos con Argentina y con Chile cuyos niveles de producción estaban más o menos alrededor de los 14.000 15.000 toneladas ahora actualmente la situación ha cambiado Argentina ha superado de lejos y Chile se ha duplicado y a punto de triplicar sus niveles de producción entonces han sido más de 10 años en los que Bolivia todavía no logra implementar un proceso industrial en este caso concreto de concentración de litio se ha tenido el tema por ejemplo aquí señalo Alemania y China que antes de la crisis política social del 2019 se construyó en caso concreto Alemania una empresa mixta para digamos procesar los residuos o salmuera residual de todo el proyecto de litio y producir hidróxido de alguna manera llevar a un grado semiindustrial y con una empresa china que es la Tabea Boacheng hacer lo mismo y ampliar la construcción de plantas a otros salares en este caso coipasa y pastos grandes que vienen a ser los que vienen en secuencia en grado de importancia como les decía solamente tenemos una planta industrial de cloruro de potasio funcionando al 20% de su capacidad media operativa y unas plantas piloto que de alguna manera están representan la producción nacional y algo que me quería que quería comentar también y que creo que es importante y nos nos convoca ahora son los riesgos ambientales lastimosamente primeramente obtener información en Bolivia información de las empresas información del estado cada vez es más difícil y ha costado mucho que podamos acceder a los estudios de evaluación de impacto ambiental de la planta industrial de cloruro de potasio tanto y la planta de carbonato de litio para poder conocer la severidad de los impactos ambientales entre ellos esto solamente para mencionar un proyecto de litio en una zona de estrés hídrico puede consumir más agua que una mina a cielo abierto porque al final de cuentas el litio o la extracción de litio es una minería de agua o se le ha llamado también una minería de agua por estas características que tienen las amores entonces en una zona bastante crítica intensificar profundizar este tipo de actividades tiene muchos impactos y además hay algún elemento que también hemos evidenciado analizando estos estudios era justamente de que la información hidrogeológica no se tenía cuando se hicieron los estudios no se tenía información hidrogeológica de la zona del salar es decir los impactos ambientales prácticamente pueden ser peores para verlo más fácil y otro elemento también que es interesante en este sentido es que las comunidades indígenas de alrededor y sobre todo cerca de la zona donde se está explotando no tuvieron la consulta previa y eso que son organizaciones comunidades pueblos indígenas reconocidas por el estado y cuyo y de donde incluso se obtienen los recursos agua de proceso por ejemplo para llevar hasta la planta o hasta la zona donde se van a instalar las plantas y no han tenido la información suficiente y necesaria para poder de alguna forma exigir los derechos que tienen las comunidades frente al estado frente a las empresas entonces para cerrar ya lo cierro han sido 13 años la mayor inversión en minería que ha hecho el estado boliviano en la historia no ha ejecutado ni la mitad y en este se ha manifestado este fracaso que he ido mencionando el año 2021 cuando Bolivia decide cambiar completamente su estrategia y llamar a empresas extranjeras para que se implementen tecnologías de extracción directa de litio que son muy diferentes a la evaporación que mencionaba al principio de las piscinas de evaporación de salmuera sino que se implementen tecnologías para selectivamente extraer el litio de las salmueras como les mencionaba se han presentado varias empresas y este año el 20 de enero se ha firmado un acuerdo con una de las grandes compañías chinas de producción y comercialización de batería un consorcio que se ha formado de empresas chinas para la implementación de complejos industriales de extracción directa de litio en los salares de Uyunico y Pasa entonces de alguna forma Bolivia ha desechado su proyecto de 10 13 años y ahora apuesta a que todavía no se tiene muy claro bajo qué figura legal bajo qué condiciones y sobre todo con una empresa que no tiene o con un consorcio que no tiene experiencia en extracción de litio y además de que la extracción directa de litio no se tiene mucho conocimiento en cuanto en el mundo en cuanto a producción a escala industrial se va a llevar una nueva aventura al respecto termino con esto y para tenerlo clarito esta es la comparación de la producción de Bolivia Argentina y Chile desde el 2017 como ustedes pueden ver nuestra la planta piloto etcétera en lo que produce Bolivia es simbólico lo que ahora se ha publicitado ha sido los precios por el efecto del precio del litio ha habido una mayor venta tal vez pero en términos de material como tal frente a nuestros vecinos todavía sigue siendo ínfimo y los problemas socioambientales y los riesgos ambientales para lo que implica tanto la conclusión del proyecto evaporítico como lo que va a ser los proyectos de extracción directa de litio son sobre todo en este último genera muchas dudas al respecto hay más dudas que certezas y con eso muchas gracias por por la invitación y disculpas por pasarme no para nada gracias a ti por por participar en este evento creo que estamos muy contentos de la participación de todas y todos y muchas preguntas entre ellas preguntas para todos los ponentes y es de hay tanto interés por lo que hemos conversado el día de hoy que muchas personas nos han preguntado si nos pueden si les pueden compartir sus presentaciones powerpoint entonces si ustedes están de acuerdo luego podemos enviar esas presentaciones así como el informe el resumen del informe y un comunicado que ha sacado REMA sobre el reporte pero bueno eso lo abordaremos al final del evento tenemos un par que quisiéramos ahorita abrir como este espacio para un par de preguntas de las personas que se han juntado este lanzamiento sé que varias de las preguntas ya han sido respondidas en la cajita de preguntas sin embargo quisiera ver si hay más preguntas en el chat que quizás no han sido respondidas bueno quizás una que creo que no ha sido respondida por ahora es nos preguntan sobre la prospección del litio creo que esto ya se respondió un poco pero quizás sería bueno como ahondar un poquito sobre el tema de la prospección del litio si solamente si solo la realiza el SGM o también participan otras empresas mineras no sé si Isa o Luca quisieran responder un poquito más o andor en esa pregunta bueno si ya empiezo yo en todo caso me dice en este momento es el servicio geológico o sea anteriormente al cambio de la ley minera que se hizo en México el año pasado el litio era una concesión como todos los demás minerales y entonces había empresas privadas que estaban haciendo su prospección en las concesiones de exploración que se le había concedido pero después de la ley de los cambios de la ley minera donde se reserva el litio para el estado y bueno ahora está el decreto sobre un área específica es el servicio geológico que es parte de la Secretaría de Economía de México que está llevando a cabo la exploración sistemática de las posibles del potencial digamos de los sitios donde hay anomalías tengo entendido pero esto quizás lo sepan mejor Isabel que las demás empresas ya no han hecho exploración en los últimos años aparte lo que ha hecho Gaffen pero quizás ellos tienen más precisa la situación si en el informe se detalla algunos de los casos que presentábamos hay si hay exploración también al menos de otras tres empresas este y están allí pero como decía Lucas se hicieron antes hasta donde sabemos digamos este los datos públicos son de que se hicieron antes de esta reforma de abril de 2022 pero en efecto ahora existe Litio MX o sea se creó con decreto el año pasado esta empresa del estado pero que realmente no tiene un presupuesto propio depende de la Secretaría de Energía y se está apoyando básicamente al servicio geológico quizás en futuro pudiera existir la posibilidad que Litio MX tenga su propia división digamos de exploración gracias Lucas e Isa quizás otras dos preguntas que veo acá que están como un poco parecidas y las voy a juntar la primera dice desde el punto de vista jurídico que podemos hacer para judicializar el despojo de los territorios de pueblos originarios y otra que va más o menos por la misma línea dice cómo va a ser el trato con los dueños de las tierras en cuanto a los proyectos de litio quizás creo que será interesante escuchar acá a Isa si si gracias este pues formalmente o sea digamos todo esto tiene que ver con el subsuelo digamos o sea siempre está el tema de los propietarios de la tierra desde antes la ley minera ya tiene posibilidad o sea no solo el litio sino en general hay posibilidad de expropiación pero sin embargo desde la REMA no tenemos registro de que esto haya ocurrido creemos que es más posible o es más riesgoso el hecho que ocurra este tipo de acciones más impositivas al calor pues de las reformas hechas y de considerarlo como de utilidad pública y estratégico en este sentido bueno de todas formas los dueños de la tierra siguen siendo los sujetos de derecho que tienen posibilidad de decidir si entra o no una minera o cualquier otra cosa sobre su territorio particularmente esto opera en los núcleos agrarios donde los propietarios de la tierra son colectivos y entonces a quienes se les tiene que pedir permiso no a individuos sino a la asamblea en su conjunto por eso desde la REMA nos enfocamos tanto justamente en hacer procesos informativos y fortalecer estos espacios de toma de decisiones estos espacios de gobierno autónomos que puedan en todo caso justamente tomar decisiones antes de que la minería llegue hay varios permisos que no solamente convocan o requieren que tienen que ver con los propietarios directos de la tierra sino también con permisos incluso municipales la estrategia de la REMA tiene que ver y esa es como la estrategia podríamos decir jurídica es que se hagan actas municipales bueno y es una estrategia amplia que no solo sigue la REMA pero es si es importante es lo que nosotros también estamos impulsando que se tomen decisiones antes de que estos proyectos inician gracias gracias Isa acá hay un par de preguntas que están ligadas a la empresa litio MX que creo que las voy a juntar una dice ustedes mencionan en el reporte que lanzamos el día de hoy que hay quienes aplauden la creación de litio MX como un hito en la soberanía nacional por el control de litio pero ustedes notan en el reporte que esto en verdad lo que a quienes van a beneficiar son a otros gobiernos gobiernos de Estados Unidos y Canadá nos pueden hablar un poquito más sobre esto sobre en verdad quienes se beneficiarían o se van a beneficiar de la creación del litio MX y otra pregunta muy relacionada dice la creación del litio MX parece que solo hace al gobierno mexicano socio de toda la exploración privada autorizada de litio que se haga en México en el futuro y no tiene o sea pareciera que no tuviera interés en detenerla o proteger a las comunidades ¿es esto correcto? Tal vez sobre esta última efectivamente digamos la asociación que el Estado pueda hacer o no con empresas privadas pues no digamos no la podemos o sea podemos sospechar que va a hacerlo lo ha dicho el presidente muchas veces ¿no? que este proyecto requiere de inversión privada ¿no? y es lo que señalamos en el informe sí justamente bueno pero más allá de saber si lo va a ir con unos o con otros o con todos al mismo tiempo que depende también de lo que acepten estas empresas que insistimos en el marco de los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales tienen muchísimas ventajas para también demandar al propio Estado mexicano ¿no? no solo si el Estado como vemos está impulsando por sí mismo digamos la explotación de estos recursos sino también en un caso idílico para nosotros son muy raros que planteara limitarlos ¿no? es decir pero bueno si no vemos que vaya por allí lamentablemente desde nuestra perspectiva sí solo agregaría que si desafortunadamente se ve que va un poco en esta dirección que menciona Isabel porque también yo creo que la supuesta nacionalización del litio se dio más como un argumento de lucha política que como algo realmente de beneficio para concreto económico para el Estado pero el problema es que cuando es de interés de la nación se puede expropiar y se puede además ir con toda la fuerza del Estado por encima de los derechos de los individuos de las de las comunidades desafortunadamente hemos visto esto en algunos proyectos del Estado cosa que en cambio cuando es una compañía extranjera o mexicana es un poco más difícil entonces es un poco peligroso todo esto si no hay una presión realmente seria para que para que se proceda de acuerdo a las leyes que no son lo mejor pero lo que existe digamos de defensa legal en México gracias veo dos preguntas también para Jorge del CEDIP dice la primera en realidad hay posible una posibilidad de que Bolivia se convierta en protagonista del mercado internacional global en el mercado de litio y otra dice realmente no existen alternativas más creativas para la generación de energía que no involucre en contaminación o abuso me pregunto dice la persona me pregunto si realmente el desarrollo tecnocientífico no nos da para más que producir energías limpias con combustibles fósiles o expoliando territorios comunitarios wow ya si si respecto a la primera pregunta como les decía el Bolivia tenía una carta iba a jugar su carta del salario y su apuesta principal era salir de este esquema de país productor de materias primas e industrializar sus recursos y llegar a la construcción de las baterías y en algún momento el presidente Evo Morales dijo vamos a construir automóviles en Bolivia con estas baterías el problema es que el tema de la electromovilidad de los automóviles de las factorías no es solo litio es cobre grafito y muchos otros minerales que si los tuviéramos o los digamos que los tenemos en Bolivia los tenemos también en estado de puro concentrado por ejemplo el cobre no podemos Bolivia no tiene la capacidad tecnológica ni de producir alambrón de cobre entonces todos los componentes de la batería los importamos los tendríamos que importar y desarrollar esa tecnología y manufactura no estamos en las condiciones la única apuesta que se tiene es reemplazar esto porque es algo que no creo que suceda es reemplazar esto con volumen extraído y aún así es difícil porque al no tener mar se encarece el transporte del litio hacia los puertos y la competitividad que quiere tener Bolivia con los países vecinos y con otros se va a reducir entonces yo lo veo muy difícil dadas las condiciones dada la situación como está ahora la salida que se plantea es una salida tal vez en términos como les decía de la industrialización del producto que incluso llega a la confusión bueno muchas autoridades confundían por ejemplo el obtener de tener una planta industrial de concentración de carbonato de litio como un proceso de industrialización de transformación de la materia prima pero no no es así respecto a la segunda pregunta que me parece muy 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 interesante porque nos cuestiona un tema importante el año todos los años y el año pasado en especial todos los reportes de PPA etcétera etcétera nos ha mostrado algo preocupante en lugar de disminuir nuestra dependencia a los combustibles fósiles ha subido ha incrementado entonces la producción de petróleo gas etcétera la demanda ha subido todo el discurso ambiental del cambio climático de las COPs etcétera cae en algo bueno es un tema para discutir y algo que quería aclarar con fuertes energía el litio no es una fuente de energía todavía no es es un almacenador de energía y almacena energía que puede venir del fracking que puede venir de petróleo de la Amazonía que puede venir de zonas de territorios invadidos destruidos etcétera el litio como energía todavía es un paradigma científico que no se ha alcanzado a a a llegar a un a un puerto ¿no? el litio más tres litio más tres y en términos de fusión nuclear etcétera pero hasta mientras solamente es un almacenador de energía y en ese contexto creo que nuestra sociedad la humanidad está ahorita en una encrucijada muy difícil y apostar a hacer más minería a profundizar la matriz extractiva a destruir más territorios nosotros tampoco compartimos que esa es la salida muchas gracias Jorge soy consciente del tiempo entonces quiero asegurarme que todas las preguntas estén juntas en una voy a hacer una última pregunta que creo que abarca varias de las preguntas y dice y con eso terminaríamos y luego haríamos el cierre dice la pregunta ¿nos pueden hablar un poco más sobre el papel que tiene el tratado de libre comercio entre México Estados Unidos y Canadá el famoso TEMEC sobre la situación de los proyectos de litio en México ¿qué papel tendrán las empresas mineras que los encabecen y en la forma en que éstas influyen en la especulación por el litio que se está manifestando en México? Pues algunas ideas digamos a una pregunta muy grande ¿no? este en el y recuperando lo que ya van a poder ver en el informe este pues esto o sea las reformas que se dieron en torno a las partes esenciales o core parts ¿no? de la industria automotriz es lo que vemos que es clave para entender por qué bueno esto ya lo decía Luca también ¿no? o sea por qué va siendo urgente digamos para el sector automotriz y quiere verse este para aquellos automóviles que quieran tener este este favore ser favorecidos por estos por el TLC digamos bueno por el TEMEC por esta zona comercial este que va quitando impuestos y aranceles ¿no? a la comercialización de productos eso este una de estas partes esenciales son las baterías de litio y bueno en ese sentido es que se entiende pues la presencia muy o el tutelaje casi que ha hecho muchos este no solo el gobierno estadounidense sino también las empresas ¿no? o sea apenas también se están disputando quién en dónde se va a quedar Tesla la inversión de Tesla si es que la hacen ¿no? si se queda en Monterrey o Nuevo León o se queda más bien en el Istmo de Tehuantepec ¿no? o sea hay hay una clara este injerencia allí en este sentido al final del día pues aún no queda del todo resuelto como hacia dónde va a decantarse la producción aunque es perfila ya bastante que tiene que ver con esta articulación de carros de producción de carros en Estados Unidos pero al final del día digo no se sabe aún porque estas concesiones o las más avanzadas son están bueno ya son concesiones algunas de ellas sí vigentes de empresas privadas ¿no? entonces la postura que tome Gangfen por ejemplo que es una empresa china pues dependerá de ella ¿no? y de lo que le ofrezca el Estado mexicano para en todo caso sí venderle no a China sino a Estados Unidos por ejemplo sí yo creo que esto este último decreto de hace unos días es prácticamente una forma de presionar la empresa en una negociación que creo que se está tratando de dar con la empresa con los chinos para hacer algo de un acuerdo para una producción conjunta claro bajo la supervisión la tutela del Estado la soberanía del Estado ahí queda claro pero finalmente donde ellos inviertan porque no creo que en este momento el Estado mexicano tenga el capital para arriesgarse a una producción donde no tiene tecnología porque la tecnología la ha desarrollado Gafeng la ha patentado y entonces yo creo que se va hacia una posiblemente hacia un acuerdo donde bajo el marco del ITMX pero realmente quien está desarrollando todo esto es una empresa privada transnacional aunque sea china eso es lo más probable segundo bueno bueno muchas gracias quisiera agradecerle a todas y todos primero que todo a ustedes los panelistas por su tiempo el esfuerzo que han puesto detrás de las presentaciones muchas gracias me hago eco a los comentarios en el chat de nuestros de los participantes que los felicitan por tan excelentes presentaciones muchas gracias creo que todas y todos hemos aprendido bastante el día de hoy hay mucho interés en este tema es un tema muy importante porque sabemos que como lo mencionó Jorge una de sus últimas intervenciones el tema de litio es un tema que anda muy como por falta de una mejor palabra muy de moda en los medios con todo este tema de que necesitamos la minería para la transición energética y como se presenta como la solución ante esta crisis climática que nos afecta de norte a sur y de este a oeste entonces es muy importante lo que ustedes han compartido con nosotros el día de hoy y siento que también es muy importante desde Canadá escuchar los impactos cómo se está viviendo esto que los discursos que escuchamos y que son promovidos por gobiernos como el canadiense junto a la industria minera canadiense que nos dicen aquí en Canadá que es necesaria esta minería pero que siento que no muchas personas aquí que vivimos en Canadá nos damos cuenta de cómo esto se materializa en el territorio en cuanto a falta de respeto a los derechos colectivos el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y en destrucción de territorios entonces de nuevo muchas gracias por sus presentaciones y por compartir con nosotras y nosotros entonces para terminar también decirles a todos que el reporte lo estaremos enviando por correo electrónico a las personas que se registraron al evento vamos a enviar un correo de seguimiento y ahí encontrarán el reporte un resumen que hemos preparado del reporte en inglés y en español así como un comunicado muy potente de REMA que justo ha lanzado en la última media hora entonces estén muy atentos muchas gracias por acompañarnos hasta la final del evento esto creo que no pasa muy de seguido que las personas que se han juntado desde el primer minuto sigan con nosotras entonces muchas gracias a todas y todos por participar a nuestras intérpretes lógicamente muchas gracias y a todas las personas de tanto el equipo de REMA como en el equipo de Mining Watch Canadá que trabajan tras bambalinas para hacer esto posible muchas gracias que tengan una excelente noche y estaremos en contacto para hacerle seguimiento a la discusión en esta reunión buenas noches hasta luego gracias gracias